Esta historia comienza con Raffi, una mujer muy hermosa, pero quien se encuentra algo triste al contarle a su terapeuta Lisa que ya firmó los papeles de su divorcio. No obstante, Lisa le dice que es normal sentirse triste por su matrimonio fallido. Sin embargo, debe ver el lado bueno. Ahora ella es una mujer libre y debe enfocarse en el presente y perseguir su felicidad. No muy lejos de allí conocemos a Dave, un joven pintor que acompaña a su amigo Morris en una nueva aventura. Como siempre, Dave es el buen amigo que está presente para ayudar a Morris y se mete en problemas, aunque siempre se ha preguntado por qué solo persigue chicas que claramente están fuera de su liga. Morris, que ha traído un regalo para la chica, termina arrojándoselo a la cara una vez que esta lo vuelve a rechazar, diciéndole que es muy feo para salir con ella, lo que ocasiona que los hermanos de la joven salgan furiosos y persigan a Morris por la calle. Por suerte, Dave ya había encendido el auto y los amigos logran escapar ilesos. Más tarde, Morris deja a Dave en el cine, ya que este tendrá una cita esa noche y mientras espera a la chica, se encuentra con Randall, un antiguo compañero de la secundaria que le presenta a Rafi y a Catherine. Unos segundos después aparece Michelle, la cita de Dave, quien al verlo le planta un beso en los labios, dejando en claro frente a todos que son pareja. Tras esto, todos entran a ver la película, pero Dave se queda en el baño y cuando se dirige a la sala descubre que la puerta está cerrada, ya que la función ya comenzó. Por su parte, a Rafi le ha pasado exactamente lo mismo y ahora ambos están en el pasillo, lo que les da algo de tiempo para conversar. Aunque Rafi es mucho mayor que Dave, este no puede quitarle los ojos de encima, ella es muy hermosa y él se lo hace saber con un cumplido. Después de que la película termina, Dave inventa una excusa para deshacerse de Michelle y regresa a casa para revisar las páginas amarillas en busca del número telefónico de Rafi. Luego de varios intentos, finalmente escucha su voz a través del teléfono y aunque los nervios le ganan la partida por un momento, al final termina confesándole que se siente muy atraído por ella y espera que puedan salir algún día. Rafi, quien se siente muy halagada y sorprendida por la sinceridad del joven, trata de pensar en qué sería correcto responder. Por tanto, decide arriesgarse y acepta la invitación emocionada. La noche siguiente llega rápido y comienza la cita en un restaurante italiano muy bonito, al que Rafi solía ir con su ex esposo. Dave, quien es joven y sincero, está lleno de anécdotas divertidas que hacen que Rafi se sienta mucho más cómoda y aminoren el hecho de que no tenía una cita hace años. Tras esto, el joven planea comprar unas cervezas, ya que ahora es su turno de llevar a Rafi a uno de sus lugares favoritos. Pero el tema cambia cuando el vendedor le pide su identificación y Rafi descubre que no solo es un poco mayor que Dave, sino que la diferencia es de 15 años. El joven le dice que deje de pensar en números, ambos tienen una conexión y es momento de ver hacia dónde los lleva. Unos minutos después, y luego de saltar una valla, Dave lleva a Rafi a un jardín secreto, donde la velada continúa hasta muy pasada la noche. A la mañana siguiente, Rafi no puede evitar la enorme sonrisa en su rostro mientras conversa con Lisa durante su sesión de terapia. Tras esto, le cuenta todo sobre su cita, que terminó en una apasionada sesión de besos. Lisa desborda de felicidad al escuchar que una de sus pacientes favoritas ha encontrado un poco de felicidad. Ella más que nadie sabe todo lo que Rafi sufrió en su previo matrimonio, y verla así de contenta le alegra mucho. Con la aprobación de su terapeuta que la insta que disfruta un poco de la vida, Rafi decide continuar saliendo con Dave, y aunque sabe que nada serio podría surgir, está sintiendo algo de emoción, y eso ya es mucho después de tanta tristeza. La cosa cambia al día siguiente cuando descubrimos que Lisa es la madre de Dave. Pero ya que Rafi no le contó detalles sobre su nuevo novio a Lisa, y Dave no le cuenta sobre sus relaciones a su madre, esta última aún lo desconoce. Por otro lado, Lisa sabe que su hijo está saliendo con alguien, y solo le suplica que sea judía, ya que en su familia son muy devotos, y ella siempre ha querido arreglar una pareja decente para su retoño. Dave le miente a su madre, y le dice que su nueva pareja es solo un año mayor que él. Por esto, Lisa no termina de unir los cabos, y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Mientras tanto, Dave y Rafi pasan cada vez más tiempo juntos, ella le muestra las virtudes de la música clásica, y este con cada beso la hace sentirse más viva que nunca. Los días pasan y Rafi se sumerge cada vez más en esta nueva relación con Dave, quien también está decidido a dejarse llevar por completo, ocasionando que terminen pasando la noche juntos. Lisa no puede creer el increíble cambio que ha visto en Rafi, ella está muy feliz, y por primera vez en toda su vida siente una profunda conexión con alguien. Es aquí cuando revela algunos detalles de Dave, y Lisa finalmente se da cuenta de que su hijo es el novio de su paciente. Tan rápido como puede, termina la sesión con Rafi, y ahora no tiene idea de qué hacer para alejar a su hijo de ella. Rafi no es judía y es mucho mayor que él, algo que en su familia y su religión sería una vergüenza enorme. Debido a esto, Lisa termina asistiendo a una sesión de terapia para analizar cómo enfrentar esta situación. Ya que su compromiso con sus pacientes es algo muy importante para ella, la terapeuta le aconseja a Lisa que los deje seguir con su relación, creyendo que lo más seguro es que termine muy pronto y ambos sigan su camino. Una semana ha pasado, y durante la siguiente sesión de terapia, Lisa tiene que escuchar cómo Rafi le confiesa que por primera vez en 9 años ha tenido un orgasmo y jamás se había sentido tan viva. Ya que Rafi no sabe la conexión entre su terapeuta y su novio pasa los siguientes minutos de la sesión hablando de todo el delicioso que ha tenido los últimos días, mientras Lisa se retuerce al escuchar cada detalle de los talentos sexuales de su hijo. Aunque la situación pone a Lisa infinitamente incómoda, ella se mantiene profesional y aconseja a Rafi lo mejor que puede. Esa noche, Dave lleva a Rafi a una noche de rap para que conozca cómo se divierten los chicos jóvenes de su época. Luego, en el taxi, ella le pide que la lleve a su casa, quiere conocer su apartamento, pero ya que Dave vive con sus abuelos, eso podría ser algo vergonzoso. Así que tratan de entrar en silencio, pero cuando Rafi descubre que Dave vive con sus abuelos, no puede aguantar la risa y casi se delata. Ya en su habitación, Rafi puede ver finalmente algunas de las pinturas de Dave, y resulta que este en realidad es muy bueno y podría ganar dinero si las expone en una galería. A la mañana siguiente, Dave se entera de que sus abuelos han intercambiado la casa por dos semanas. Ellos se irán a Miami de vacaciones, así que Dave tendrá que buscar dónde vivir durante ese tiempo. El joven le dice a su madre que se irá con Morris, él se ha ofrecido a recibirlo mientras sus abuelos regresan. Pero esa tarde, lo primero que sale de la boca de Rafi al iniciar la sesión es que comenzará a vivir con su nuevo novio, algo que Lisa no esperaba para nada. Ahora que viven juntos, Rafi y Dave tienen más tiempo para salir y han decidido a ir a un fin de semana en los Hamptons, junto a los compañeros de trabajo de Rafi. Allí la pasan muy bien y Dave finalmente conoce a los amigos de su novia quienes lo adoran, excepto Randall, el cual está claramente celoso. Usando las conexiones de sus amigos, Rafi presenta a Dave con varios dueños de galerías en la ciudad, en donde conocen a una mujer que ha asistido con su hija, por lo que Dave puede ver en los ojos de Rafi lo mucho que desea ser madre. Esto lo asusta y pasa los siguientes días evitando el delicioso con Rafi, quien no puede evitar sentirse frustrada. Lo que ocasiona que en su siguiente sesión Lisa se sienta un poco aliviada al escuchar que finalmente están teniendo problemas. Tras esto, la mujer no puede soportarlo más y le confiesa a Rafi que Dave es su hijo, lo que hace que la mujer se sienta profundamente traicionada. En casa, Dave se toma la situación con humor frente a Rafi, pero cuando está solo, le hace saber a su madre lo traicionado que se siente por sus actos. Ahora que se ha destapado la mentira, la pareja no deja de discutir, causando que Dave no tenga otra opción que recurrir a Morris para quedarse con él por unos días. Poco después, Rafi finalmente se sincera con Dave y le confiesa que quiere ser madre más que nada en el mundo, y él aún es muy joven para esa responsabilidad. Así que lo mejor será que terminen con esto y que cada quien siga con su vida. Lisa, la cual ha perdido por completo el control de la situación, no puede creer cómo resultaron las cosas. Mantuvo el secreto para permitir que Rafi fuera feliz, y ahora Dave con su inmadurez ha arruinado la relación, por lo que Rafi le ha roto el corazón a su hijo. Los días pasan y los protagonistas solo pueden extrañarse. No obstante, son demasiado orgullosos y tercos como para ponerse en contacto. Como una forma de animarlo, Morris ha llevado a Dave a un disco, pero este solo se sienta allí e ignora a las hermosas mujeres mientras piensa en Rafi. Luego de un par de tragos, finalmente hace lo que cualquier joven haría, y termina divirtiéndose, solo que a la mañana siguiente se siente muy mal al pensar que traicionó a Rafi. Más tarde se la encuentra en el supermercado y la pasión regresa, ocasionando que ambos decidan dejar el pasado atrás y entregarse por completo. Ahora que han decidido estar juntos, solo queda una cosa por arreglar, y es la aprobación de la familia de Dave, quienes son muy estrictos en sus tradiciones. La familia se comporta lo mejor que puede, y Dave les da la sorpresa de que gracias a Rafi ha vendido varias pinturas, y ahora puede tener un futuro estable con su trabajo, por lo que la cena termina muy bien. Por desgracia, a la mañana siguiente, mientras Rafi trabaja, una de sus compañeras le cuenta que vio a Dave salir de la disco con una mujer, por lo cual ella lo interroga, y siendo incapaz de mentirle, el joven confiesa su traición. Varios días han pasado, y estando desesperado, Dave acude con su madre en busca de consejo. Ella le dice que el amor implica confianza, mostrándose vulnerable al otro, esperando que no te traicione, y eso es justo lo que él ha hecho. Ante esto, Dave se da cuenta del gravísimo error que cometió, y abre su corazón frente a Rafi, quien puede ver sinceridad y un profundo amor en sus ojos, así que lo perdona de inmediato. Tras esto, pasan toda la noche juntos, hasta que Rafi le confiesa que, aunque se aman profundamente, Dave no está listo para ser padre, y ese es el siguiente paso para ella. Un año ha pasado, y Dave recorre las calles con Morris, donde le comparte que ha obtenido una exposición en una galería, y esta promete impulsarlo en su carrera de artista. De repente, entran en el restaurante donde tuvo su primera cita con Rafi, y allí está ella, cenando con sus amigos. Dave no quiere herirla, así que sale rápido de allí, pero luego se toma un segundo para verla a través del cristal. Justo en ese momento, Rafi mira hacia la ventana y reconoce a Dave. Ambos mantienen contacto visual, mientras recuerdan los momentos que pasaron juntos, todo esto antes de darse un último adió. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.